Buenas tardes a todos, ¿sí? Estamos muy bien, muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la rueda de prensa de previa de lo que será esta Supercopa frente al Chelsea. Estamos aquí en Winson Park, en Belfast. Vamos a empezar primero con los futbolistas, dos de los capitanes del primer equipo como Raúl Albiol y Manu Trigueros. Posteriormente daremos paso al entrenador a Unai Emery. Así que empezamos con el turno de preguntas. A los jugadores, Julián Burgos del diario AS. Hola, no, no me escucháis. Sí, te escuchamos, sí, Julián. Ah, sí, vale, perfecto. Hace un par de horas ha sido la rueda de prensa de Tuchel y de los dos jugadores del Chelsea y se ha hablado de Lukaku, se ha hablado de la Premier, de Supertemporada, pero vamos, no se ha nombrado ni siquiera al Villarreal como rival. ¿Crees que hay cualquiera de los dos que esto puede ser un acicate, algo que os pueda motivar a vosotros de cara a mañana? Bueno, al final lo importante es lo que hagamos nosotros, ¿no? No lo que hablen ellos. Creo que a este nivel todos los equipos no se respetan y más en una final, así que por lo tanto creo que nos respetarán igual que nosotros a ellos y creo que al final es una final de dos equipos han sido campeones en sus competiciones el año pasado, la temporada pasada y por lo tanto creo que un partido bonito de jugar y difícil para nosotros porque jugamos contra el equipo que es campeón de la Champions, pero seguro que ellos también pues saben, ¿no? Que venimos de ganar la Europa League y que no va a ser fácil para ellos. ¿Manu? Bueno, no sé si la habéis preguntado vosotros también sobre nosotros para no hablar del Villarreal, pero nosotros nos centramos en nosotros mismos, sabemos que tenemos una oportunidad bonita mañana de jugar una Supercopa de Europa ante un gran rival y vamos con muchísima ilusión de hacer un gran partido y de llevarnos de aquí la Copa. ¿Cómo estáis? Porque es un verano, yo diría que por momentos complicadísimo. ¿Y cómo veis el partido? ¿Cómo veis al Chelsea? Bueno, en las pretemporadas pues tiene esto, ¿no? Al final jugadores que se van, jugadores que vienen, que se incorporan tarde, lesiones. Ahora también estamos viviendo la época del COVID, ¿no? Durante mucho tiempo y al final pues siempre es difícil, ¿no? Poder a estas alturas estar al mejor nivel posible. Nuestro primer partido oficial es mañana una final y por lo tanto hay que intentar dar el máximo, pero sabiendo que está claro que perfecto es difícil, ¿no? Hacer una pretemporada perfecta, que te salga todo bien, desde el primer día es complicado, así que por lo tanto no solo nosotros, muchos equipos también pasan por la misma situación, así que afrontarlo de la mejor manera posible. Los que estamos aquí, dar el máximo para intentar conseguir ganar el título, que es lo que más queremos. Y bueno, sabiendo que el partido es muy complicado contra un rival muy duro, como vimos en la temporada pasada y por lo tanto mañana nos tocará hacer un gran partido, estar a un gran nivel y sufrir seguro. Sí, coincido con lo que ha dicho Raúl. Una pretemporada llena de circunstancias por todo lo que nos ha pasado, pero llegamos preparados, estamos los que estamos. El equipo tiene muchas garantías para afrontar el partido de la mejor manera, de competir contra un gran rival y, como ya he dicho antes, con muchísima ilusión y mucho ánimo de hacer un gran partido y llevarnos la copa. Xavi Sidro, de la cadena SER. ¿Hola? ¿Me escucháis bien? Sí. ¿Hola, hola? Sí. Sí, Xavi. Bueno, yo quería preguntaros por la situación sobre todo en el centro del campo, que es donde más dudas ha habido hasta última hora con jugadores, primero con el COVID, con bajas, Juan Foyt a última hora también en el último entrenamiento. No sé si, sobre todo le pregunto más a mano porque va a tener que defender esa parcela, ¿cómo ves al equipo en esa posición y cómo ves también a tus compañeros de cara a afrontar el partido de mañana? Bueno, sí, enlazo con lo de antes. Muchas circunstancias. Al final el míster ha ido probando ahí con gente. Ahora tenemos un último entrenamiento donde también la gente de los centrocampistas se van a probar y el míster ya decidirá, pero quien salga lo va a hacer de la mejor manera. Es cierto que tenemos bajas ahí importantes, pero como ya he dicho también anteriormente, el equipo tiene muchas garantías para afrontar el partido. Os pediré, por favor, que vayáis pidiendo turno en la plataforma. Xavi Mata, Radio Milarreal. ¿Qué tipo de partidos veis? Hemos visto un Chelsea que complicó la vida Atlético de Madrid, que lo esperó en su campo. Y hemos visto un Chelsea que ató al Madrid corriéndole a las espaldas. Es un equipo muy completo. ¿Qué sabéis mañana de ellos? ¿Qué tipo de partido creéis que se va a dar? ¿Van a dominar ellos? Hombre, intentaremos hacer el partido que nos combina a nosotros, ¿no? Al final es que ellos son jugadores muy rápidos con espacios. Luego es un equipo que defiende muy bien también en bloque bajo y por lo tanto es complicado hacerle ocasiones, ¿no? Lo vimos en la final contra Manchester City. Un equipo que crea mil ocasiones por partido, pues prácticamente no tuvo muy pocas, ¿no? Un equipo muy duro físicamente también y al final pues haremos el partido que nos conviene y a partir de ahí que sea un partido largo y como ya afrontamos la final de la Europa League, al final contra un equipo también muy fuerte como era el Manchester United, ¿no? Creo que va a ser duro y cuanto más largo el partido, pues mejor para nosotros. Sí, igual. Quitarlos el balón, hacer nuestro juego en base a la posesión, a la posición. Lo que hemos trabajado, ¿no? Con el míster durante el año pasado, a partir de ahí, pues dejarles, no dejarles correr. Son muy buenos al espacio, son poderosos físicamente. Entonces vamos a intentar llevar el partido a nuestro terreno. Xavi Sidro, de la cadena SER. Lleva muchos más años en el Villarreal. Manu, son muchas historias que hay que contar, esta es una más. Es decir, hace unos años mirábamos atrás y pensábamos que era imposible ganar un título. Se ha ganado, ahora estamos en una Supercopa de Europa. Hay que valorar y hay que disfrutar lo que vamos a vivir mañana, ¿no? Sí, tengo muchísima ilusión. Se respira también dentro del equipo, también, las ganas de jugar esta Supercopa. Jugamos la primera final hace unos meses, que ya se vio, pues bueno, como imagináis, ¿no? Y como ya sabéis, ya tenemos el premio de jugar otra final, la Supercopa. Y es como el premio de la temporada pasada, ¿no? Todavía seguimos con la temporada pasada, este último partido para cerrar un año bonito en el que conseguimos el primer título. Y como dices tú, ¿no? Pues muchísima ilusión de poder estar aquí, de jugar contra el campeón de la Champions y con mucho ánimo de hacer un gran partido. Y que también, bueno, que la afición pueda disfrutar de estos momentos con su equipo. Javi Mata, Radio Villarreal. Al hilo de eso, si realmente esto os habéis ganado vosotros y toca disfrutarlo, ¿no? Yo creo que este partido es eso, ¿no? Disfrutar de una final, vivirla, jugar contra el campeón de la Champions, que muy pocas veces te puedes invitar a ese tipo de equipos. La gente viene con misión. ¿Cómo valoráis eso, no? Dentro del vestuario, este tipo de partidos. Y luego os quería preguntar si tenéis alguna noticia de poder seguir en el equipo los próximos años muchos más. Hemos visto al cerrar 2027, se espera un Trigueros 2000 no sé cuántos, y un Albiolo un 2000 más. Sí, un 2050 yo. No, creo que valorarlo muchísimo, ¿no? Porque al final creo que si queremos seguir creciendo como equipo, ¿no? Y el club, pues tenemos que vivir estas situaciones, estas finales, contra los mejores equipos de Europa. Y por lo tanto mañana tenemos una nueva oportunidad de afrontar un partido de máximo nivel, ¿no? Y por lo tanto de ver cuál es el nuestro. Y a partir de ahí seguir creciendo, ¿no? Nos espera una temporada muy dura, muy bonita, con la Champions, con la Liga, con la Copa también. Así que por lo tanto vamos a necesitar de todos y que el club siga creciendo, ¿no? Cada temporada que pueda estar en Europa y dar un pasito más. Y esta final pues es un pasito más, ¿no? Quedamos esta temporada después de ganar la Europa League. Y por lo tanto, bueno, con mucha ilusión y a disfrutarlo, ¿no? Creo que el fútbol hay que disfrutarlo al máximo y partidos como este no vienen todos los días. Así que por lo tanto mañana intentaremos dar el máximo, disfrutar e intentar ganar. Sí, también en el equipo hablamos de que estos partidos es poco probable que se puedan repetir, ¿no? Vamos a trabajar para ojalá volver a jugar otra Supercopa en el futuro. Pero lo afrontamos pues para disfrutar, pero disfrutar compitiendo, para hacer un gran partido mañana. Porque, bueno, hemos tenido el premio de estar aquí gracias a la temporada que hicimos el año pasado en la Europa League. Entonces, pues bueno, los jugadores, mis compañeros, queremos disfrutar mañana. Pero compitiendo ante un gran rival para también medirnos como equipo, ya que este año vamos a jugar la Champions. Y en lo que me dices de la renovación, pues bueno, ya sabéis que yo siempre quiero estar aquí los más años posibles, ¿no? Y bueno, ya se verá en el futuro. Xavi Sidro. En un momento complicado, con la de papeles que hay que hacer, con la de esfuerzo económico, etcétera, etcétera, van a estar mañana aquí en Belfast, con toda la ilusión del mundo, igual que vosotros. Pero no sé qué mensaje le podéis trasladar a esta gente que va a venir aquí y sobre todo a la que se va a quedar en Villarreal y va a tener que disfrutar todo esto por la televisión y por la radio. Bueno, el mensaje es que haremos todo lo posible, ¿no? Por ofrecerles un gran partido y sobre todo una victoria, ¿no? Al final creo que ellos esperan el título igual que nosotros y por lo tanto, tanto la afición que esté aquí como la que se ha quedado en España apoyándonos, pues intentaremos darles una alegría, volver con la Supercopa. Y para eso nos esperan 90 minutos de mucho trabajo, de mucho sufrimiento y de disfrute. Así que ojalá mañana, al final del partido, podamos estar todos felices. Sí, igual decirles que no nos vamos a dejar nada en el campo, que vamos a trabajar muchísimo para traer la Copa, para ganar el título y también que disfruten, ¿no? Que disfruten del momento, del partido, que todos los días no se repite una final de Supercopa. Muy bien, muchísimas gracias. En breve seguimos con Unai Emery. ¡Gracias!